Costa Rica requiere de 97 votos a favor para ostentar uno de los dos puestos dentro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esta semana todas las embajadas de Costa Rica y sus misiones diplomáticas sumarán esfuerzos para promover a nivel mundial las intenciones de nuestro país. La respuesta tanto internamente en el país como externamente ha sido muy positiva. Lo que pretende Costa Rica es que un país respetuoso de los derechos humanos con prestigio en este campo se siente en el Consejo de Derechos Humanos y no lo sea un Estado como Venezuela que ha sido acusado por las propias Naciones Unidas de ser un violador sistemático de las Naciones Unidas, de los derechos humanos. 97 votos son los que necesita Costa Rica para ostentar el puesto. ¿Cuál es el clima en este momento? Muy positivo y estamos muy satisfechos y esperamos que eso salga adelante muy bien. En caso de que Costa Rica quede electa será nuestra embajadora en Ginebra quien nos represente ante el Consejo de Derechos Humanos.